Tras más de 50 años y como parte de la conclusión de otra etapa más del andador Fray Antonio Alcalde, y con el aniversario de este personaje fundamental en la historia de Guadalajara, los bocetos de la obra El Palomar del arquitecto Luis Barragán se hicieron realidad. A inaugurar acudió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien manifestó su emoción por ver la continuidad de uno de los proyectos de los que dijo, inició como presidente municipal de Guadalajara y agregó que el homenaje al mejor arquitecto de México y uno de los del mundo, del que destacó por ser el único mexicano ganador del premio de arquitectura Pritzker. Era merecido, pues tanto la Ciudad de México como Monterrey ya contaban con obra de Barragán. Es motivo suficiente para recordar lo que significa ser tapatíos. Qué orgullo ser de Guadalajara, qué orgullo ser de Jalisco y qué orgullo ser parte de este proceso de transformación que se ha impulsado desde Guadalajara y que hoy es ejemplo para México y para el mundo. Que viva Guadalajara, que vive el arquitecto Barragán, que viva Fray Antonio Alcalde y que viva Jalisco. Para el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, esta obra es visionaria y por ello extendió un reconocimiento al exgobernador fallecido Aristóteles Andoval y al iniciador del andador Fray Antonio Alcalde como presidente municipal tapatío Enrique Alfaro. Señaló que arrebataron esta vía al caos vial para crear un espacio urbano que gozaran caminando los jaliscienses y sus visitantes, a pesar de una resistencia al cambio por parte de algunos de los habitantes de la ciudad. Alfaro prometió que se continuará con la obra de esta importante avenida desde Avenida Niños Héroes hasta la vieja estación del tren sin complicar las vialidades. Con imágenes de Carlos Peña, Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.